Buenas noches Aquí estamos, le quiero dar un agradecimiento a Chávez por conseguirme esta gran oportunidad De salir de allá del sector de los Tulpialitos Por ahí mismo entre tu rajón y tu nargón Bueno, quiero darle un saludo bolivariano a los quemados del Fuerte Mara A mi amigo José Vicente tan bello Aristóbulo, y que no se me olvide mi catira Linarron Bueno, antes yo veía... ¡Ale, tu me fue rota! ¡No robaste pa' el coño y yo fui el que me quemé en el Fuerte Mara ¡Yo, mira que me quemé con mis amigos! ¡Yo también, yo me quemé con vos cuando estábamos fumando los cigarros! ¡No, que cigarros del coño, maldito! ¡Eso fue el lanzallama que los mamás! ¡No, no! ¡Eso fue el lanzallama que los chamos! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Que cigarros del coño, huevón! ¡Eso fue el lanzallama, mardito! ¡Dejala huevona que vos viste que te limate con los cigarros, mardito! ¿Qué? ¿Qué vas a decir, huevón? ¡Eso paro de lanzallama que nos tiraron su mardito cuando estábamos durmiendo! ¡Ahora vienen así que estamos fumando! ¡Y ahora fumo que esa mierda fue el Chávez que los mandó a matar, pa' el coño! ¡Pero sí! ¡Ganamos por huevones! ¡Sí! ¡Son unos huevones de la verga! ¡Fuck you, maldito! ¡Fuera, Chávez, pa' el coño, maldito! ¡No, Chávez! ¡No lo escuches! ¡No lo escuches! ¡El referéndum es loba! ¡El referéndum no! ¡Sí! ¡El referéndum va pa' el coño! ¡Y todos se van a morir! ¡Porque yo fue el que me quemé! ¡Ahora estáis pegando con esta maldita, coño! ¡Fuck you, maldito! ¡Ahora voy a la gente de los malditos, Chávez! ¡Pero estábamos desalobando! ¡Maldito, huevosa! ¡Chávez, pa' el coño! ¡Fuck you!